¿Qué tal? Soy Adan Isais y te quiero invitar a mi página web que es como el Netflix de los cursos de Solidworks. En esta página vas a poder encontrar lo que son varios recursos para que te puedas ir motivando, para que vayas viendo de lo que se puede hacer con el programa. Además, y lo más importante, lo que son cientos de horas de entrenamiento en Solidworks para que puedas llegar cada vez más lejos, aprender un montón de cosas y cumplir lo que son todos tus sueños y tus metas. Chécalo en adnsis.com ¿Qué onda chavos? Pues vamos continuando lo que es esta serie de lo que nadie te dice y pues bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es el tema de barridos. Este tema de barridos ya lo expliqué en lo que es la lección 5 de lo que es la CSA Blue A, bueno, el curso CSA Blue A que está gratis, te voy a dejar la etiquetita por acá arriba para que lo cheques. Pero bueno, o sea, esto ya más o menos lo explicaba poniéndolo en práctica con alguna de las piezas. Pero bueno, ahorita como es la sección de lo que nadie te dice, pues voy a hablar un poquito de las otras cosas que a lo mejor no tomabas en cuenta o que a lo mejor no sabías o que a lo mejor pues ni te habías enterado. Entonces, para esto primero que nada pues lo voy a estar explicando lo que es aquí, lo que es todo esto aquí en el pizarrón. Y pues bueno, ahí les va. Entonces, primero que nada que sepan que barridos pues necesitamos típicamente lo que son dos perfiles. Necesitamos lo que es un trayecto y necesitamos lo que es pues un perfil que es el que va a tener la forma. Hasta cierto punto lo que son los barridos es algo muy muy parecido a lo que es una extrusión en el sentido en el que una extrusión es un perfil, no más que la extrusión se hace en línea recta, pero los barridos sí pueden tener lo que es una cierta forma en el espacio. Entonces, para esto pues de nuevo necesitamos lo que es un trayecto y un perfil. Estos trayectos pueden ser pues realmente cualquier tipo de figura en el espacio completamente, o sea, no necesariamente tienen que estar sobre un plano, puede ser una curva en 3D como una hélice, por ejemplo, para cuando estás haciendo lo que es algún resorte, alguna cosa así. Y otra de las cosas que son también importantes es que aparte de lo que es el trayecto necesita lo que es un perfil. Que el perfil puede ser cualquier forma, un cuadro, un círculo o lo que sea. Y aquí es donde empiezan algunas cositas. Primero, como recomendación, se recomienda tener primero lo que es el trayecto y ya después tener lo que es el perfil. Se recomienda hacerlo de esta manera porque típicamente, y bueno, y en años anteriores de Solidworks, tú tenías que hacer lo que era tu perfil en alguno de los extremos de tu trayecto. Porque si no, si tú lo dejabas aquí en medio, por ejemplo, a la hora de que tú haces el barrido, el barrido te lo hacía hacia un lado o te lo hacía hacia el otro lado, pero tú no tenías control de decirle hacia qué lado te lo iba a hacer. Te lo hacía donde se le diera su gana. Ya afortunadamente con lo que son las nuevas versiones de Solidworks, el barrido ya te lo hace hacia donde tú le digas. Ya te da una opción donde tú puedes controlar en caso de que esté en medio, si quieres que se haga de un lado o del otro o de los dos sentidos. Antes esto no existía, por eso, pues también se quedó como una buena práctica el hacer primero lo que es el trayecto para ya después hacer lo que es tu barrido. Entonces, bueno, primero, pues, de preferencia de nuevo, tener lo que es primero el trayecto y luego ya lo que es el perfil. Ahora, para el caso del perfil, aquí hay una regla y esta sí es de ley. Los perfiles solo pueden tener perfiles cerrados o, bueno, lo que son contornos cerrados. Recordemos que un contorno cerrado, pues, es todo aquel contorno que delimita un área. Puedes tener lo que es un contorno cerrado de esta manera. Puedes tener un contorno cerrado, por ejemplo, algo así, donde al final, pues, también se está delimitando un área. Puedes tener doble contorno cerrado, o sea, tener dos al mismo tiempo. O puedes tener doble contorno cerrado, anidado. Puedes tener este perfil en un solo croquis y que te haga el barrido de lo que es todo esto. Puedes tener esto, pero lo que no puedes tener es, por ejemplo, un perfil dentro de otro, dentro de otro. Ya una vez que tienes lo que es un triple nivel de perfiles, como un perfilception, o sea, ya cuando tienes un triple nivel de perfiles, ya no sabes bien cuál de todas estas áreas es la buena para lo que es el barrido. Y no lo hace. Entonces, este tipo de cosas no lo puede hacer. Necesitas tener, digamos, solo dos niveles de perfiles. Eso sí, se pueden tener muchas formas, muchos tipos de perfiles diferentes, pero tiene que ser contorno cerrado. Se tiene que delimitar un área. Por ejemplo, puedes tener lo que sería, no sé, una serie así como de cables. Por ejemplo, si estás haciendo lo que es un cable trenzado, alguna cosa así. El único detallito también es, bueno, que tengas cuidado con lo que es la geometría de espesor cero. O sea, que estos circulitos no sean tangentes entre sí. O sea, que no sean tangentes entre sí los circulitos. Porque si no, acuérdense que la tangencia, pues, te genera lo que son estas geometrías de espesor cero, donde no se puede fusionar los sólidos resultantes de esto y te va a marcar error. Que bueno, eso lo debería dejar para el episodio del por qué falló. Pero bueno, pues, deben de ser, de nuevo, perfiles cerrados, uno dentro de otro, está bien. Perfiles por separado, está bien. Perfiles por separado, uno dentro de otro. O sea, todo esto se puede, se vale. Y si tú tienes un perfil cerrado, tú le puedes decir al barrido que te haga lo que es una operación de lámina. La operación de lámina, recuerda que es la que en automático ya te agrega lo que es un espesor. Para que tú no más tengas que hacer lo que es, por ejemplo, el círculo exterior, lo haga como lámina. Lo haga como lámina y que ya de este círculo exterior tengas lo que es, por ejemplo, pues, un tubo, alguna manguera, o alguna cosa así, donde tú no más tuviste que hacer un círculo. Pero luego todavía podemos llegar más allá, donde si es un círculo, si el perfil es un círculo, se le acaba de agregar una opción que ahorita la muestro en pantalla, que es ya lo que es el barrido con un perfil circular. Donde tú ya te evitas la necesidad de tener que estar haciendo tu perfil. Ya en automático Solidworks te hace un círculo y te hace el barrido a partir de ese círculo sin que tú tengas que hacer lo que es este perfil. Entonces, bueno, tener consideraciones con lo que es el trayecto y tener consideraciones con lo que es el perfil. Ahora, otra de las cosas que se pueden hacer y que también hay que tener cuidado con esto, es que cuando tú estás seleccionando lo que es el perfil, este perfil puede seguir lo que es la trayectoria de forma, como le llaman, normal al perfil o de forma perpendicular. O bueno, le ponen como normal y paralelo ahorita, como quiera lo más. Mi punto es que hay una manera en la que lo puedes hacer de tal forma que este se mantenga, por decirlo así, con el mismo espesor a todo lo largo, porque este perfil va adaptándose a la curva. O la otra opción que lo puedes tener es que este se mantenga paralelo a la curva. Perdón, paralelo a lo que es el plano de croquis. Entonces, aquí todas las secciones van a estar así, paralelas al plano de croquis. Lo que va a pasar es que en estas zonas se va como a ensanchar, se va a hacer como más angustito. Entonces, bueno, hay algunas cosas por allí que hay que tomar en cuenta. Ahorita, bueno, ya estuve mencionando un poco así como que de la teoría de las cosas de los barridos, pero pues bueno, vamos a ponerlo en práctica ya en Solidworks. Entonces, para eso me voy a pasar para acá. Entonces, en Solidworks vamos haciendo lo que es, pues allí algún barrido irregular o lo que sea. Y para este barrido irregular, ahí les va lo que voy a hacer. Que luego hay cosas también así bien padres que se pueden hacer. Bueno, ahí les va. Vamos a hacer aquí un croquis, voy a hacer cualquier figurita. Esta figurita la voy a hacer intencionalmente irregular. O sea, que venga algo así. La verdad, las medidas no me interesan. Vamos a hacer algo, no sé, por acá. Vamos a hacer algo para acá. Y van a decir, achi, es que está haciendo este vato. Ahorita van a ver, ahorita van a ver lo que vamos a crear con todas estas cosas. Bueno, algo así. La verdad, la forma no me interesa mucho. Lo único que me interesa es que esté irregular. Van a decir, achi, sí, ¿por qué está cerrando lo que es el perfil? Ah, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces, esto lo estoy haciendo intencionalmente para que se vea también algunas de las otras cosas que se pueden hacer con un barrido. Por ejemplo, yo puedo hacer lo que es un corte barrido, donde voy a utilizar de una vez la opción de perfil circular para evitar el tener que estar haciendo lo que es un croquis. Como trayectoria voy a seleccionar aristas. Para eso voy a utilizar lo que es el Selection Manager y voy a seleccionar lo que son todas estas aristas. De una vez estas aristas, de una vez esta de aquí y, bueno, lo que es toda la cadena de aristas. Y ya que tengo toda mi cadena de aristas, pues vamos a ver que ahí ya se está haciendo lo que es un barrido de un perfil circular seleccionado lo que son aristas. Y no tuve que estar haciendo ni el trayecto, no tuve que estar haciendo un croquis 3D, no tuve que estar haciendo el perfil circular en un plano existente que sea perpendicular a la... No tuve que estar haciendo nada de esto. Y ya con esto podemos tener lo que es este corte barrido. Entonces, son de esas cosas que de repente son padres y que luego ni te enteras que se pueden hacer. O lo voy a llevar más allá. Este lo voy a cortar. Y voy a hacer a partir de esto un barrido. Pero bueno, este ya fue de un barrido normal, por decirlo así, o sea, de saliente, o sea, que agrega material. Igual voy a utilizar lo que es la opción de perfil circular. Voy a decirle aquí también el Selection Manager para que me vaya agarrando lo que son ciertas aristas. Ahorita nomás voy a agarrar estas. Ya me está haciendo lo que es el tubo, pero aquí, como les decía, le puedo decir que me haga la operación de lámina para que no solo me haga el tubo, sino que me haga una manguera. Voy a tener cuidado de decirle en las opciones que no se esté fusionando el resultado. Le voy a dar a aceptar. Y con esto, pues ya tengo lo que es una manguerita, un tubito bastante irregular, sin tener que estar haciendo un montón de cosas. Entonces, como verán, pues de repente hay ciertos trucos, ciertos atajos, ciertas cosillas que ayudan mucho a estar sacando ventaja de lo que es la herramienta. Ahora, otra de las tantas cosas que se pueden hacer con el barrido, que luego a veces es medio, pues irregular, o bueno, que luego a veces ni te enteras que se pueden hacer. A ver, esto lo voy a hacer así rápido. Ahí les da. Voy a hacer aquí lo que es un perfil. También voy a hacer un perfil ahí medio irregular. Bueno, primero va a ser una línea recta. De repente conviene tener lo que son los croquis en distintos, o más bien, lo que son las curvas que voy a estar utilizando en distintos planos. Entonces, para esto, sí voy a utilizar lo que es, ¿cómo se llama? Sí, sí voy a utilizar lo que es un perfil. O sea, no voy a utilizar la opción de perfil circular. O sea, voy a hacer un círculo, pero voy a hacer el perfil directamente. Este lo voy a poner que quede, algo así. Igual, una curvita, pues algo un tanto irregular. De hecho, aquí este, vamos a hacerlo un poco más alto. Voy a cambiar el orden de las operaciones, nada más para poder hacer este a la altura del otro. Algo así, que este quede a la altura de este de acá. La verdad, el orden de las operaciones no afecta mucho. Lo único que me interesaba aquí era la altura. Ahora sí, como les decía, voy a hacer lo que es un perfil circular. Pero este, una recomendación es que hagas lo que son este tipo de perfiles separados de lo que es el trayecto. Porque, para este tipo de casos, te conviene agregar relaciones de perforar. Entonces, aquí lo que ayuda mucho cuando estás trabajando con barridos es la relación de perforar. Por ejemplo, aquí voy a utilizar la relación de perforar para el centro, con esta línea, para que vaya siguiendo la línea todo el trayecto. Y voy a agregar un punto aquí en el círculo. La verdad, la ubicación del punto no me interesa mucho. Lo que sí me interesa es que este punto sea coincidente con el círculo y que esté perforado con lo que es esta curva. Bueno, porque aquí lo que voy a hacer, y es de esos trucos que luego quedan bien padres, es que lo que voy a hacer es que le voy a decir que haga lo que es el barrido. Ay, me equivoqué. Que haga lo que es el barrido, tomando este como perfil, tomando este como trayectoria, pues es como una extrusión de un cilindro. Pero luego le voy a decir que tome como curva guía esta curva de aquí. Entonces, aquí es donde sale la importancia de haber puesto la relación de perforar en lo que era este punto. Porque aquí perforando, ya podemos decirle que esta perforación vaya siguiendo lo que es esta curva. Y esta curva, como verán, se va adaptando a lo que es la forma y ya va quedando esto. Que dirán de que, oye, pues eso es prácticamente una revolución. ¿Por qué no lo hiciste como una revolución? Ah, pues, pues no más. ¿Por qué no? Un detallito, y como a lo mejor ya estarán notando, es que este barrido, a la hora de estar siguiendo la forma, como verán, no se está pegando por completo a lo que es la figura. Y esto, pues, ya es por ciertas tolerancias internas que va teniendo el programa. Entonces, aquí como que no fue tan exacto. Nomás para que tengan cuidado con esto. En este caso, si lo quisieran exactamente así, ahí sí convendría hacer una operación de revolución. Pero bueno, ¿qué es lo que nos ayudaría el barrido? Ahí les va. Lo voy a borrar. Voy a borrar también lo que es mi perfil. Y voy a poner acá en el lateral alguna otra curva guía. Entonces, aquí voy a poner, no sé, quítese. Voy a poner alguna curva guía que sea más o menos, no sé, hacia acá, hacia adentro. Algo así, algo así. Y algo así, nomás teniendo cuidado que, bueno, que esto quede a la misma altura que este otro. Aquí lo... Nada que ver, pero un truco, de repente se les pasa esto. Aquí yo no puedo seleccionar este punto final del extremo de la línea porque esta curva está, digamos, de frente a la pantalla. O sea, la curva se hizo lo que fue en el plano alzado y ahorita que estoy en el plano lateral, pues se ve de frente. Por eso no me deja seleccionar el punto. El truquillo es que si tú giras tantito la vista, ahora sí ya puedes... Bueno, debería de poder. Aquí me hizo quedar mal. Ahí está. Ahora sí ya puedes seleccionar el punto para decirle que estas dos sean horizontales. Entonces, porque de repente también se ofrece, de repente a veces también pasa, que no queda así como que perfectamente horizontal. Entonces, bueno. Para tener cuidado. Bueno, ya tengo lo que son estas figuras completamente regulares. Y voy a hacer una forma bien, bien locochana. Ahí les va. Ahora, pues en el plano planta, voy a hacer lo que es un nuevo croquis. Voy a utilizar lo que es un elipse. Este elipse igual lo voy a poner en cualquier lado. Lo que me interesa con este elipse, de nuevo, es que este vaya perforado con este de acá. Que este punto de aquí, del extremo de la elipse, vaya perforado con lo que es esta curva. Y que este punto de aquí, vaya perforado con esta curva. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar estas dos curvas como curvas guía. Y vamos a quedarnos con una figura bien, bien irregular y bien locochona. Vamos a ver. Saliente base barrido. Perfil circular. Pero, perfil de croquis, ok, es ese. La dirección es esta de acá. Y como curvas guía, ya voy a seleccionar lo que es este de aquí. Y lo que es este de acá. Entonces, vamos a ver cómo esto se está adaptando a la forma de las dos curvas. Y ya nos está quedando, pues, esta forma así como que bien, bien rara. Entonces, este tipo de figuras, cuando el perfil es constante. O sea, cuando el perfil es el mismo círculo, o la misma elipse, o el mismo rectángulo, o lo que sea. Cuando el perfil es constante, podemos hacer varias curvas guía para que vaya apoyando con lo que es la deformación de este perfil a lo largo de una trayectoria. Y así poder hacer formas cada vez más complejas. Sin tener que estarnos metiendo con estar haciendo algún barrido, con alguna cosa así. Entonces, bueno, hasta ahorita, o más bien, de momento hasta aquí lo voy a dejar. Porque, pues, creo que ya más o menos estuve cubriendo, pues, bueno, lo que es el que se tiene que hacer, lo que es el perfil. Que se tiene que hacer lo que es las distintas curvas guía. De más o menos cómo se pueden seleccionar. De tener lo que es la opción de perforar. Que es la que te va ayudando a que se vaya siguiendo la curva guía. Porque si no va quedando raro. Que, por cierto, otra cosa importante. Aquí a lo mejor no se va a notar mucho. Lo voy a tener que mencionar y espero que más o menos se lo vayan imaginando. Pero una de las cosas importantes es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que es un perfil que va siguiendo lo que es una cierta curva. Si la curva esta está en el espacio. Si es una spline o algo así en un croquis 3D o algún objeto así en el espacio. Y este perfil es un rectángulo. En el rectángulo no nos conviene tener relaciones de horizontal y vertical. Porque se trata de mantener esa relación de horizontal y vertical a la hora de seguir la curva. Entonces no queda. Lo que nos conviene tener son relaciones de perpendicular y paralelo. Para que a la hora de que vaya girando la figura del rectángulo se vaya manteniendo conforme se va girando. Porque si no luego quedan cosas raras. Entonces en los perfiles conviene tener relaciones. En caso de rectángulos y ese tipo de cosas. Conviene tener relaciones de paralelo y perpendicular. Y no tanto relaciones de horizontal y vertical. Porque si no van a tener menos control de cómo se va comportando la figura. Entonces bueno hasta aquí más o menos lo voy a ir dejando. Antes que nada pues antes de que se me olvide más bien. Me voy a tomar unos minutitos o bueno a lo mejor unos segunditos. Para poner otro ejemplo de también otras las cosas que se pueden hacer con barridos. Que a lo mejor ya se las saben como que son de las cosas básicas. Ahí les va. Voy a poner aquí lo que es una figurita. Pues algo así. Y la voy a poner igual toda irregular. Más o menos para acá. Más o menos para acá. Más o menos algo así. Y algo así. Y algo no sé. Algo así. La verdad es lo de menos. Nomás estoy diciendo allí alguna figura completamente regular. Y acá. Aquí sí tengo que hacer lo que es otro perfil. Lo ideal no es hacerlo así. Lo ideal sería hacerlo un poquitín diferente. Pero bueno ahorita vamos a ir viendo qué es lo que estoy diciendo. Entonces bueno este va a ser mi perfil. Este va a ser mi trayecto. Y van a decirle que oye espérate. Pues si el perfil lo tienes pues paralelo con el trayecto. O lo tienes en el mismo plano. Bueno es porque voy a hacer otra cosa. Voy a hacer lo que es el barrido. Voy a tomar lo que es este perfil. Voy a tomar lo que es este trayecto. Y de entrada pues no lo está haciendo. Me está marcando ahí como que un error. Porque lo que voy a hacer aquí es que más bien lo voy a poner en las opciones. En las opciones que esto vaya girando alrededor de lo que es el trayecto. Le voy a decir que vaya girando una cierta cantidad de revoluciones. Entonces vamos a ponerle unas unidades 30. Entonces aquí lo que está haciendo es que este perfil está girando alrededor de lo que es esta línea. Y pues se está haciendo este que pues sería como el cable del teléfono. Entonces también podemos hacer este tipo de figuras. Ya para este tipo de piezas complejas se puede hacer lo que es como una hélice. Utilizando la opción de girar el perfil a lo largo del trayecto. Van a hacer lo que son estas rotaciones. En caso de que lo haya mostrado muy rápido. Lo voy a volver a mostrar aquí. Lo que hice fue pues seleccionar el perfil, el trayecto. Y fue en las opciones cambiar lo que es la torsión del perfil. Para especificar lo que es un valor de torsión. Decirle el número de vueltas. Y pues en este caso le puse 30 vueltas para que vaya girando a toda la vuelta. Que vaya haciendo este cable del teléfono. Se puede hacer también. Y esta es otra cosa. Esto lo voy a poner. No más como un reto. Pues acá es locochón. Ahí les da. Voy a hacer un cambio interesante aquí. Voy a decirle aquí que este círculo en vez de ser un círculo. Le voy a decir que sea un triángulo. Le voy a decir, ah, sí, para que un triángulo, ¿no? Voy a hacer un triángulo. Entonces, bueno, tenemos ahora pues una serpentina, ¿no? Bueno, yo las conozco como serpentinas. No sé en otros países cómo se les diga. Bueno, lo importante de este triángulo es que con este triángulo lo que me interesa son las aristas. Estas aristas. De hecho, aquí como que no me está gustando cómo está quedando. Voy a hacer una pequeña modificación aquí. Voy a modificar esto para que todo esto sea una sola spline. No, no está la opción acá. Ellos van a insertar. Según yo, es herramientas. Herramientas de spline. Y ajustar spline. Para que todo esto sea una spline. Y la intención de que todo esto se convierta en una spline. Es que quiero que sea un solo elemento. Para que aquí esto quede como una sola curva. Porque si no, luego se secciona por secciones de croquis. Por ejemplo, si este croquis aquí viene una línea y aquí viene un arco. Luego aquí esta hélice la corta a la línea. Y luego corta la hélice del arco. Y luego la hélice del otro arco. Entonces no tenía la hélice completa. Bueno, ya que tengo la hélice completa. Todos los trucos que les estoy enseñando. Ya que tengo la hélice completa. Ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer un croquis 3D. Voy a seleccionar esta hélice de aquí. Le voy a decir que me convierta a las entidades. Entonces, porque realmente esta serpentina nomás la quise como geometría de referencia. Para tener esta hélice en el espacio de lo que era todo el trayecto. Porque aquí voy a hacer otra cosa. Voy a tomar estas para crear lo que es un plano que sea perpendicular a la hélice. Y que pase por ese punto. Y sobre ese plano voy a hacer un circulito. Todas las cosas raras que me invento. Vamos a hacer varios circulitos para que esto se vea todavía más interesante. Vamos a hacer esto. Y ahora sí, dejen oculto el plano porque me desespera que se vea allí. Vamos a decirle aquí en operaciones que salga lo que es un barrido de lo que es este perfil. Siguiendo lo que es este trayecto. A ver si no se vuelve loco. Y de pilón le voy a decir aquí en las opciones que vaya girando conforme va siguiendo el perfil. A ver si no se quema mi compu. A ver vamos a tratar de darle que gire unas 10 vueltas. Entonces estamos haciendo una hélice en una hélice en una hélice. No te quemes, no te quemes. Funciona, funciona. Bueno si se traba el sol. Pero bueno ya al menos están dando una idea de lo que estoy haciendo de la forma acá completamente irregular. Sí, me la bañé, me la bañé. Le exijo demasiado. Vamos a ver, Solidworks no te quemes. Vamos a... Esperemos que todo salga bien. Ahí está. Entonces tenemos una forma todavía más irregular donde es la hélice irregular siguiendo así como el cable del teléfono. Y luego aparte tres segmentos de croquis que van girando a lo largo de esa hélice mientras la van siguiendo. Entonces podemos lograr geometrías muy, muy, muy complejas. Entonces sacando ventaja de lo que son las operaciones de barridos. Entonces bueno ya nomás que acabe el sólido ya para pues girarlo y que se vea ahí pues que esté bonito. Pero bueno como notarán pues si quieren que su compu se queme pues hagan esto. Si no quieren que su compu se queme pues tengan cuidado. Pero bueno de las cosas que se pueden hacer... Con barridos ya tengo todo este alambrerío. Bueno pues hasta aquí voy a dejar ahora sí el video. Espero que se hayan divertido tanto como me estoy divirtiendo yo en estar haciendo este tipo de geometrías bien locochonas y bien raras. Así que luego uno diría esto no se puede hacer con solid. Pues como no. Ahí está. Que se va a quemar, se va a quemar. Acuérdense también que tenemos en la pestaña calcular esta evaluación de rendimiento que nos dice cuánto tiempo tarda en reconstruir cada operación. Aquí ya vemos que esto tarda 34 segundos. Que es el 98.17% del tiempo de reconstrucción de toda la pieza. Entonces si quieren editar esta pues mentalícense a que va a tardar 34 segundos en lo que se reconstruye. En esta compu, en otras compus quién sabe a lo mejor va a tardar 10 segundos, a lo mejor 20, a lo mejor 50, a lo mejor 2 horas, no sé. Pero bueno. Entonces hasta aquí lo voy a dejar ahora sí chavos. Espero que hayan aprendido un montón de cosas y como siempre pues ya se lo saben. Si les gusta denle like, compartan y todo ese rollo. Y mientras pues hasta aquí lo dejamos. Nos estamos viendo. Gracias por ver mis videos. Espero que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Y si te gusta y todo pues me puedes ayudar con un like, con suscribirte o compartiéndolo para llegar cada vez más lejos. Y pues te recuerdo mi página web, el Netflix de los cursos Solidworks ADN6.com. Nos estamos viendo.